Música Primero obviamente quería conocerlos Son un gran ejemplo Pero lo que ustedes lograron no se discuta Así que por eso es que quiero que más gente los conozca Más gente pueda ser Messi del derecho Crecimos personal y profesionalmente Ver a gente de todos lados del mundo Hay más de 311 universidades representadas en Viena Es realmente algo increíble Cuando quedamos seleccionados para participar en el certamen Dejamos de ser solo nosotros Y pasamos a ser un equipo Y allá dejamos de ser un equipo Y éramos la Universidad de Buenos Aires Y después éramos Argentina Que había ganado finalmente una final Música Bueno, la educación pública es esencial para cualquier sociedad Creo que es fundamental defender la educación pública Es importante también difundir en la sociedad Y en las facultades este tipo de competencias Creemos que es esencial que estas actividades Lleguen al interior del país Y bueno, en este contexto va a ser fundamental Participar de seminarios que también propuso el Ministro A los fines de poder llegar al interior Y que otras universidades No solo en la ciudad de Buenos Aires Tengan la posibilidad de participar de estas competencias Música 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 Gracias por ver el video.